...por la naturaleza, que es el problema que habitualmente se plantean los filósofos Habría que reconocer la sencilla verdad de que al menos por un largo tiempo en la realidad estamos o vivimos en la violencia en su más diversas formas. Bélica Política Social Urbana Rural Familiar De género Criminal Criminal Etcétera, etcétera. Partiendo de este reconocimiento elemental habría que admitir a sí mismo que por vivir en ella todos filósofos o no tenemos cierta idea más o menos clara de la violencia. Y sin embargo a poco que reflexionemos sobre ella esta idea se oscurece y se problematiza ante un cúmulo de interrogantes. De ellos o sea de esos interrogantes extraeremos algunos que surgen ante una forma específica de violencia la violencia política y con respecto a esta los interrogantes que plantean sus relaciones con la moral pero no tendríamos o no podríamos responder a ellos y adentrarnos en estas cuestiones si no nos aventuráramos antes a precisar qué entendemos por violencia. O sea si no nos arriesgáramos a definirla corriendo así el riesgo de encerrarla en esa cárcel conceptual que es toda definición cárcel sí porque la violencia definida conceptualmente siempre será en la vida real algo más de lo que encierra esa definición. Pues bien con esta precaución veamos una definición de la violencia que goza de bastante aceptación en los terrenos de la filosofía moral y política y la definición es esta violencia es el ejercicio intencional de la fuerza física por un sujeto individual o colectivo contra otro individual o colectivo pero perdón para imponerle su voluntad al causarle determinados daños o sufrimientos como puede advertirse fácilmente se trata de una definición de la violencia en sí independientemente del fin al que pretendiera servir y de las consecuencias que el ejercicio de la violencia pudiera traer ciertamente la violencia así definida comprende una intervención intencional de carácter físico es decir sobre el cuerpo del otro intervención que se ejerce contra su voluntad y le daña físicamente pero no sólo corporeamente sino también psíquicamente como sujeto moral al alterar o destruir la autonomía y libertad propias de su naturaleza moral de esta definición de la violencia en sí se desprende que no puede justificarse moralmente pues cómo se podría justificar desde el punto de vista moral un acto con el que se trata de doblegar la voluntad del otro atentando así contra su autonomía su libertad y su responsabilidad no hay pues justificación moral de la violencia dada su perversidad intrínseca en cuanto que entraña una relación de dominio o imposición de uno sobre otro ahora bien la definición general abstracta que hemos que hemos dado y que lleva a esta conclusión justamente por su carácter general y abstracto deja fuera como hemos señalado dos aspectos esenciales los antes mencionados o sea su relación con cierto fin y sus consecuencias dos aspectos esenciales que no forman parte de la violencia tal como la hemos definido pero sí de toda violencia tal como se ha dado históricamente y tal como sigue dándose en la realidad pues la violencia no existe en sí y por sí como si fuera un fin en sí misma en verdad no existe la violencia por la violencia real efectivamente existe la violencia como medio al servicio de un fin con el cual pretende justificarse tiene por tanto la violencia un carácter instrumental como medio para alcanzar determinado fin sea este fin valioso o no o sea que se considere como tal se pretende lograrlo mediante la violencia es decir doblegando la voluntad del otro desplegando contra él cierta fuerza física aunque hay fines como la liberación de un pueblo de la opresión o el despotismo que sin ser violento por su propia naturaleza puede exigir la violencia para realizarse hay también fines como los racistas de la ideología nazi que por su naturaleza son violentos en cuanto que para realizarse reclaman necesariamente la violencia hay cierta coherencia siguiendo con el mismo ejemplo entre los fines racistas del nazismo alemán y los medios de exterminio en masa de razas supuestamente inferiores judíos gitanos para imponer la llamada superioridad de la raza aria ahora bien la violencia en acto o sea en la realidad es sobre todo asunto de los medios y no de los fines se caracteriza por ello como venimos insistiendo por su carácter instrumental por su condición de medio al servicio de determinado fin pero toda violencia tiene también y este es el otro aspecto esencial de ella que hemos mencionado toda violencia tiene consecuencias cuando hablamos de estas consecuencias no sólo tenemos presente el daño físico y moral que causa otro sino también las consecuencias que tiene para ella misma en cuanto que puede contribuir o agudizar la violencia o extenderla o bien la violencia puede contribuir a debilitarla o reducirla ciertamente no podemos poner en el mismo plano la violencia despótica por ejemplo que genera más violencia al cerrar todavía de entendimiento y convivencia pacífica y la violencia liberadora que permite abrirlas en este sentido históricamente no se puede igualar la violencia opresora de las potencias coloniales y la violencia insurgente revolucionaria de los pueblos que luchan y sufren esa violencia colonial pues bien una vez precisada la naturaleza de la violencia pero de la violencia efectiva real con respecto a sus fines y a sus consecuencias y ya instalados en su espacio efectivo volvamos a la cuestión antes planteada la de su justificación o injustificación moral y al plantearla tenemos presente sobre todo una forma específica de ella la violencia política ya sea la violencia que se ejerce desde el poder o la violencia que practican individuos y grupos sociales contra él debe quedar claro que la cuestión la cuestión que estamos planteando no se plantea por tanto con con respecto a la violencia considerada intrínsecamente en sí y por sí que como ya consideramos por su perversidad propia no podría justificarse moralmente ahora bien podría decirse lo mismo es decir que no se justifica moralmente ningún caso podría decirse lo mismo de la violencia efectiva real histórica insistamos se trata de la violencia real que a diferencia de la otra la violencia en abstracto en general en sí incluye necesariamente los dos aspectos esenciales que no aparecen en la definición de ella o sea sus consecuencias y su condición de medio al servicio de un fin pues bien nuestra respuesta a la cuestión planteada es negativa o sea no toda violencia debe ser condenada moralmente y a esto agregamos que sólo una ética de tipo kantiano abstracta o formal que concentra su atención en la intención del sujeto cualquiera que sea el contexto en que se dé sus actos morales o bien una ética de la convicción como la llama Max Weber una ética que se desentiende de las consecuencias de la aplicación de sus principios pueden considerarse pueden considerar negativamente toda violencia aunque a este respecto hay que precisar como en cierto modo lo acabamos de hacer que la absolutización de los principios lleva a justificar toda violencia en la defensa o aplicación de ellos así lo testimonia la justificación determinada por los principios de la violencia extrema empleada en estos episodios de la historia contemporánea los campos de exterminio nazi por la superioridad racial alemana el gulat soviético por el socialismo que falsamente se invocaba y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki por los valores de la democracia y la libertad entre comillas que el gobierno de los Estados Unidos decía representar es decir en todos estos casos extremos la violencia se justifica por su condición instrumental o de medio al servicio de los fines correspondientes o sea no se glorifica la violencia como tal pero se la afecta y justifica por el fin supuestamente valioso al que sirve así sucede respectivamente en los casos anteriores cuando el fin es aberrante como el que persigue el nazismo cuando es falso en la exunión soviética puesto que no era propiamente socialista o cuando es hipócrita al proclamar los Estados Unidos un fin que ocultaba como ocultó también en la reciente guerra contra Irak sus verdaderos fines y estos fines aberrantes falsos o hipócritas justifican los medios violentos por criminales que sean no se justifica pues la violencia por la violencia misma sino por los fines que se proclaman o se ponen a su servicio ahora bien cuando se trata de fines valiosos podría justificarse moralmente toda violencia o sea valdría aquí la conocida máxima jesuítica de que el fin justifica los medios esto es el medio esta es insisto el meollo la esencia o el kit de la cuestión en la relación entre los fines y los medios adelantemos nuestra respuesta el fin incluso tratándose de un fin valioso no siempre justifica el medio pues el uso de ciertos medios tiene límites en consecuencia no toda violencia puede justificarse aunque se pretenda que al recurrir a ella se sirve que es un fin valioso o se considera como tal volveremos más adelante sobre esta importantísima cuestión no sólo teórica sino práctica con referencia especial a la violencia política pero insistamos de nuevo en el carácter instrumental o condición de medio de la violencia en verdad lo que se salta o glorifica es el fin que la justifica o pretende justificarla y no la violencia de por sí sin embargo no podemos dejar de reconocer que no han faltado pensadores que hacen una apología de la violencia de por sí y no sólo por su condición instrumental de medio son los que exaltan la violencia por la violencia o sea la violencia en la vida real considerada intrínsecamente positiva valiosa de por sí y no sólo por estar al servicio de determinado fin la violencia según estos pensadores estaría moralmente justificada y este valor o positividad de la violencia se encontraría a juicio de ellos por ser promotora de vida y expresión de creatividad cuando desfallece el impulso vital de una sociedad y decae su capacidad creadora lejos de descalificarla por su perversidad o de ver en ella según los casos una faz positiva o negativa de acuerdo con su relación con el fin la violencia se exalta por la positividad positividad que le es inherente de por sí ciertamente los casos de esta exaltación de la violencia en el terreno del pensamiento son más bien excepcionales por su escaso número pero no faltan algunos tales son los de filósofos y pensadores sociales como Jean Düring Friedrich Nietzsche Georges Sorel y Frank Fanon en cuanto a la exaltación de la violencia a su justificación a su glorificación en la vida real su conformidad o incluso su goce con ella la encontramos en los casos patológicos de enfermos mentales o de algunos criminales pero también en quienes por ejercerla profesionalmente por ejercer profesionalmente la violencia en los cuerpos policíacos o represivos acaban por sentirse cómodos con ella y por verlas no ya como un medio sino como un fin en sí pero se trata en el conjunto de los miembros de la sociedad se trata de la excepción más bien que de la regla pero volvamos a la violencia normal en la forma propia de la violencia política por tratarse de esta forma específica necesitamos recordar como ya lo hemos lo que ya hemos sostenido en conferencias anteriores sobre la naturaleza de la actividad política en que se ejerce la violencia ya señalamos que se trata de una actividad práctica colectiva en la que un conjunto de individuos se agrupan libre y deliberadamente para alcanzar ciertos fines que consideran valiosos fines que varían históricamente e incluso varían dentro de una misma sociedad señalamos también que la persecución de esos fines por el sujeto político correspondiente partidos organizaciones o movimientos sociales pasa necesariamente por cierta relación con el poder al que se aspira a mantener reformar o transformar relación que apunta al poder como medio o instrumento indispensable para alcanzar el fin que dicho sujeto político persigue los medios son necesarios tanto para llegar al poder como para alcanzar desde y fuera del poder los fines que se pretende realizar así pues toda política comprende los dos aspectos esenciales e inseparables que hemos llamado uno el ideológico valorativo del que forman parte los fines y otro el práctico instrumental que comprende los diversos medios para alcanzar esos fines y entre ellos como un medio fundamental el poder y es aquí con respecto a él y en la relación entre gobernantes y gobernados en la relación entre gobernantes y gobernados donde entra en juego la violencia pues el poder político hasta hoy no existe fuera o al margen de la violencia ciertamente todo poder expresa una relación de dominio relación que varía históricamente y que en nuestro tiempo oscila entre los extremos del poder que asentado basado sobre todo en la violencia escapa totalmente al control de los gobernados o sea el poder despótico dictatorial o totalitario y el otro extremo es el del poder en el que la violencia sin ser descartada nunca deja de tener ese papel determinante al admitir cierto control por parte de los ciudadanos tal es el poder que conocemos como democrático representativa o representativo un poder que admite ese control de los ciudadanos siempre que no afecte a las bases económicas y sociales capitalistas a las que ese poder político corresponde necesariamente ya decía Norberto Bobbio a este respecto que la democracia y el poder representativo correspondiente se detiene en las puertas de las fábricas y podríamos agregar que hoy se detiene también ante los medios más importantes para formar o deformar la conciencia y la voluntad de los ciudadanos o sea ante los medios de comunicación y particularmente los televisivos puesto que son de propiedad privada aunque ha tardado siglos en reconocerse el papel de la violencia en las relaciones entre gobernantes y gobernados este papel es tan viejo como la historia del poder y de la política sin embargo sólo hace unos 150 años este papel fue reconocido por Marx y Engels al poner de relieve el carácter violento de la dominación del Estado de todo Estado como expresión de la dominación de las clases explotadoras y opresoras sobre las clases explotadas y oprimidas más tarde el sociólogo Max Weber vino a reafirmar y a convertir esta tesis en una idea comúnmente afectada esta tesis de Marx y Engels de que todo poder político es violento por naturaleza digo que Max Weber la confirmó y agregó además por su cuenta que sólo el poder sólo el poder el poder vigente o más exactamente solamente que sólo el poder vigente asume y reconoce este poder como el monopolio legítimo de la violencia o sea el poder tiene el derecho a recurrir a la fuerza por tanto toda violencia que se ejerza contra él o al margen de él carece de legitimidad esta es la tesis de Max Weber que en cierto modo viene a confirmar y ampliar la tesis de Marx y Engels sobre el carácter violento del poder Max Weber agrega que además solamente se reconoce por el poder que él tiene el derecho exclusivo el monopolio legítimo del uso de la violencia y por tanto a considerar como ilegítima toda violencia que se ejerza contra el poder ahora bien cuando volvemos los ojos al pasado encontramos en primer lugar que la violencia está vinculada tan frecuente y estrechamente con los grandes acontecimientos históricos que no podemos dejar de dar la razón a Marx cuando dice que la violencia es la partera de la historia pero esto pero con esto Marx no pretende en modo alguno formular un juicio de valor o exaltar la violencia sino simple y sencillamente registrar el hecho histórico de su persistencia e importante importancia a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad sin embargo acontecimientos tan violentos como las conquistas las invasiones las colonizaciones se han considerado siempre legítimas desde el punto de vista del poder dominante que las ha llevado a cabo en tanto que otros acontecimientos históricos como las grandes revoluciones del pasado la inglesa la norteamericana la francesa o las de independencia en América Latina se han considerado ilegítimas en su tiempo desde la perspectiva del poder que venía a ser destruido por esas revoluciones y lo mismo cabe decir de las revoluciones contemporáneas como la mexicana rusa china argelina o cubana y consecuentemente en todas ellas se ha juzgado negativamente el papel determinante que la violencia ha desempeñado en esas revoluciones hay historiadores conservadores por supuesto que lejos de reconocer el significado histórico universal de la revolución francesa por ejemplo con su aportación a la libertad a la igualdad política y a la justicia social no obstante sus limitaciones de clase como revolución burguesa solo ven esos historiadores como saldo de esa revolución la violencia del terror y sobre todo la violencia que el pueblo ejerció contra la aristocracia de la misma manera que de la revolución mexicana hay historiadores del mismo signo que solo retienen no sus logros políticos y conquistas sociales sino los actos violentos asociados sobre todo a Pancho Villa por tanto cuando se trata de revoluciones ya sean las burguesas del siglo XVIII las de independencia del XIX o las anticoloniales y sociales del siglo XX sale sobrando el criterio bebediano de legitimidad pues la violencia legítima pues la violencia en todos esos casos es legítima pero se considera ilegítima cuando se asocia de acuerdo con el criterio de Weber al poder vigente y no a la insurgencia o a la revolución contra él pero a la hora de juzgar la violencia política no basta juzgarla o valorarla por uno de los lados de la política el práctico instrumental es decir por su condición de medio y en consecuencia por su eficacia como tampoco basta juzgarla por el otro aspecto de la política el ideológico valorativa ignorando por consiguiente sus consecuencias al servir a determinados fines valiosos o que se consideran como tales en ambos casos se evapora o diluye la verdadera relación entre la violencia política y la moral ciertamente cuando se trata de juzgar esta forma específica específica de violencia hemos de tener presente que no estamos ante la violencia ideal en sí sino ante la violencia real efectiva que ejercen que ejercen hombres concretos en una situación histórica concreta también ciertamente en cuanto medio escogido para realizar un fin esta violencia no puede dejar de ser juzgada por su eficacia el fracaso condena toda violencia política que lleva a él y en este sentido desde este plano práctico instrumental puede ser juzgado el éxito o el fracaso de ciertas formas de violencia política en las luchas armadas en América Latina como éxito en el caso de la revolución cubana y de la nicaragüense o como fracaso en las guerrillas restantes latinoamericanas los montoneros en Argentina los tupamaros en Uruguay las guerrillas de Venezuela Perú o la del Che en Bolivia ahora bien nos preguntamos basta juzgar esa forma de violencia instrumentalmente o sea por su éxito o fracaso en la realización de los objetivos que se proponían por ejemplo las guerrillas que recurrían a ellas en verdad no basta porque la política no puede reducirse a uno de sus dos aspectos esenciales el práctico instrumental hay que tener presente también su otro lado el de los fines y valores que pretende alcanzar el contenido moral que los impregna y el que se pone manifiesto en el compartimiento en el compartimiento en el perdón en el comportamiento de los sujetos al tratar de alcanzarlos y en este sentido es ejemplar la guerrilla del Che en Bolivia y sobre todo la figura de su jefe el Che 35 años después de su fracaso de su fracaso político militar se mantiene viva la memoria de esta guerrilla y sobre todo de su jefe no sólo por el contenido valioso de sus fines impregnados de una profunda moral sino también por los valores morales heroísmo solidaridad sacrificio generosidad coherencia etcétera que se pusieron de manifiesto en la lucha y que encarnó ejemplarmente con sus actos y su muerte el Che Guevara no es casual que tras de tantos años cuando las figuras más veneradas de la izquierda de otros tiempos las de Lenin Stalin o Mao Tse Tung han desaparecido de la escena la del Che Guevara aparezca una y otra vez en todas las movilizaciones de la juventud rebelde y de los partidos y movimientos de izquierda no es la estrategia del Che en Bolivia la que trae su figura a ellas a esas movilizaciones sino la grandeza moral que mostró en su lucha política pero volvamos a la violencia como medio es decir ya no en su aspecto ideológico valorativo sino como parte del aspecto práctico instrumental de la política la violencia en su condición de medio cualesquiera que sean los fines a los que pretende servir tiene límites ciertamente tiene límites no desde el punto de vista práctico instrumental pues desde él lo que cuenta sólo es su eficacia cuanto mayor sea su eficacia tanto mejor sin embargo insistimos la violencia tiene límites cuáles si no son los límites que le impone su eficacia pues que esta eficacia no tiene límites cuáles son son los que le impone el otro aspecto esencial de la política el ideológico valorativo del que forma parte integrante la moral límites por tanto que sólo pueden saltarse cuando la política pragmática o realista que sólo se mide por su eficacia prescinde de la moral o también cuando la política absolutizando sus principios recurre a cualquier medio por aberrante que sea desde un punto de vista moral en su aplicación o sus consecuencias así pues la violencia política en cuanto medio ya sea la que se ejerce desde el poder fuera de él o contra él tiene límites desde el punto desde el momento desde el momento en que ha de ser juzgada no sólo por su eficacia sino también moralmente por el uso que hace de ciertos medios y así hay que juzgar la política que recurre a cierta violencia extrema por eficaz que sea si es que lo es y esto se aplica a la política que hace del terror el elemento fundamental y constante de su aspecto práctico instrumental se trata de la política que por descansar sobre todo en el terror se conoce como terrorismo pero que podemos entender propiamente por terrorismo entendemos el ejercicio indiscriminado de ciertos actos violentos como la tortura el secuestro la desaparición física los tiros en la nuca o los asesinatos por la espalda las explosiones de bombas en lugares públicos etcétera cuyas víctimas son generalmente inocentes ahora bien si es cierto que semejante política puede ejercerse desde fuera del poder o contra él también lo es que puede practicarse como demuestran una serie de experiencias históricas concretas desde el poder mismo como terrorismo de estado que mayor terrorismo que el practicado recientemente por el estado imperial norteamericano en una guerra absolutamente injusta con sus bombardeos masivos o los llamados daños colaterales sufridos por miles y miles de víctimas inocentes se justifica plenamente la condena moral de este terrorismo ya que se trata de una violencia extrema indiscriminada contra personas inocentes pero también hay que condenar el que se ejerce contra el poder el terrorismo que se practica en nombre de un fin legítimo como puede ser la autodeterminación nacional del pueblo vasco y hay que condenarlo no sólo moralmente por el sufrimiento que inflige con sus asesinatos y secuestros a tantas víctimas inocentes entre ellas ancianos y niños sino también políticamente porque lejos de servir al fin que proclama obstruye obstaculiza su conquista y la obstruye obstaculiza porque al descartar otras vías posibles pacíficas de acción excluye de la participación política en el logro de ese fin a amplios sectores de la población lo cual es incompatible con una verdadera política de izquierda así pues la condena del terrorismo de todo terrorismo se justifica moralmente cualesquiera que sean los fines que se invoquen valiosos o no legítimos o no y cualesquiera que sean sus orígenes lo que no puede justificarse es que se condene una forma de terrorismo el que nace del fanatismo o la desesperación contra el poder y se cierre y se cierren los ojos los ojos ante otra forma de terrorismo tan importante por su extensión y profundidad como el que se ejerce desde el poder o sea el terrorismo de estado como el que ejercen hoy los Estados Unidos y precisamente y precisamente en nombre de la lucha contra el terrorismo tampoco puede admitirse que se confundan interesadamente sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre y particularmente por los que practican una política terrorista de estado digo que no puede admitirse que se confunda toda forma de violencia armada con el terrorismo de acuerdo con esta impostura toda lucha violenta contra un poder vigente como las revoluciones del pasado o las guerrillas o la de las guerrillas latinoamericanas del siglo pasado o la o las luchas del pueblo palestino hoy o la resistencia iraquí en el presente de acuerdo con ese criterio serían terroristas cierto es que algunas formas de violencia política como la lucha armada de las guerrillas latinoamericanas que acabamos de mencionar pueden ser criticadas desde el punto de vista político por el lado de su ineficacia o sea por su lado práctico instrumental en cuanto a que los medios escogidos o su táctica no condujeron al objetivo liberador que perseguía sin embargo como subrayamos con respecto a la guerrilla del Che en Bolivia cualquiera que fuese el resultado y en el caso de esta guerrilla el fracaso esa forma de violencia contra un poder opresor se justifica políticamente se justifica políticamente al cerrarse todavía pacífica democrática pero sobre todo se justifica moralmente como toda lucha contra la opresión la explotación la invasión o la agresión exterior y esta justificación se mantiene cualquiera cualquiera que sea el desenlace o resultado político de esa lucha y la violencia política en su forma de lucha armada se mantiene se justifica a sí mismo moralmente aunque haya que condenar los actos concretos terroristas que puedan darse injustamente en el marco de una lucha justa así pues aunque la violencia en sí general o abstracta siempre es indeseable cuando se trata de la violencia real efectiva hay que distinguir unas formas de violencia y otras y así habrá de ser mientras vivamos en ella mientras vivamos en la violencia como vivimos hasta ahora y mientras no se cumpla no se realice la utopía de un mundo no violento en el que la convivencia entre los individuos y los pueblos domine sobre el antagonismo de sus relaciones mutuas ahora bien si esa no violencia ese mundo no violento ha de llegar algún día no será como como postula la ética discursiva por la vía del discurso del diálogo o de la argumentación racional que excluye imaginariamente todo antagonismo social ya que poderosos intereses particulares conspiran en nuestra sociedad contra ese diálogo ese discurso y esa argumentación racional al situar a los sujetos que dialogan discurren o argumenta en posiciones sociales desiguales asimétricas por los intereses particulares que no renuncian en su defensa a la violencia pero dejemos a un lado la utopía tan lejana como incierta de la no violencia de un mundo no violento y volvamos para terminar al mundo actual al mundo en el que existe la violencia real efectivamente y en especial como violencia política con respecto a ella formularemos a modo de conclusión tres verdades y tres falacias que expresaremos en los términos siguientes primera verdad hay una perversidad intrínseca en toda violencia considerada en sí o abstractamente que la hace indeseable pero en la vida real la violencia por su carácter instrumental es ambivalente puede reafirmar y extender esa perversidad o puede contribuir a limitarla o trascenderla segunda verdad siendo indeseable la violencia existe realmente y se justifica política y moralmente cuando se cierran las vías no violentas o cuando la renuncia a esta vía no violenta traería una violencia mayor y tercera verdad hay formas de violencia política como el terrorismo que cualesquiera que sean los fines que se invoquen o su eficacia como medio no se justifican política ni moralmente y junto a estas tres verdades formularemos también las tres falacias siguientes primera falacia la del llamado espiral de la violencia según la cual la violencia solo engendra violencia con ella se tiende a descalificar toda forma de violencia política aunque en realidad la que se descalifica es una forma específica de ella la violencia armada insurgente o revolucionaria segunda falacia la de que la violencia es fatal e inevitable dada la naturaleza humana biológica supuestamente agresiva del ser humano o bien o bien naturaleza egoísta competitiva por su naturaleza antropológica inmutable atemporal y ahistórica la primera tesis la de la naturaleza humana biológica de la naturaleza la primera tesis ha sido desmentida por la ciencia y la segunda por la concepción del hombre como ser histórico y social que demuestra que el egoísmo no corresponde a una naturaleza esencial inmutable o eterna del hombre sino que corresponde a un tipo de sociedad como la capitalista donde de acuerdo con su estructura domina justamente el egoísmo en las relaciones humanas y tercera falacia la de que la no violencia en las relaciones humanas podría alcanzarse exclusivamente por una vía no violenta pacífica la del discurso el diálogo y la argumentación racional sin tener en cuenta que los antagonismos sociales generan intereses particulares no generalizables que interfieren negativamente en ese discurso diálogo o argumentación racional etcétera Gracias. La violencia concreta que durante más de 10 años ha ejercido el poder misógino contra mujeres jóvenes y pobres en Ciudad Juárez, con consecuencias de muerte para ellas y de impunidad para los que ejercen ese sistemático homicidio, es también una de las manifestaciones de la violencia política del Estado mexicano que parece proteger a los asesinos misóginos. Bueno, si realmente es así, si hay una responsabilidad del Estado mexicano, si hay una impunidad en la persecución de los culpables de estos repulsivos crímenes, si realmente hay una política de este tipo y comprobada, pues sí sería un aspecto de esta forma de violencia ejercida por el poder en un grado, además, verdaderamente repulsivo. En este caso, lo que habría que condenar, por supuesto, moralmente la condena es clara y políticamente es la impunidad en estos casos. Creo que no plantea problema la pregunta. Estamos perfectamente de acuerdo. ¿De qué manera un fenómeno como la globalización transforma la moral política y limita o libera la violencia? Bueno, y dos. Hay dos cuestiones que se plantean. Una, la primera, ¿en qué medida afecta a la moral? Evidentemente, ¿verdad?, que el dominio político que representa a escala mundial el fenómeno de la globalización, que no es, por supuesto, un fenómeno puramente económico y que implica la subordenación de los estados nacionales a la política, a la economía mundial, a la hegemonía de las grandes transnacionales, influye, obviamente, en el contenido moral de la política en cuanto contribuye a que la corrupción en los estados nacionales, al servir estos intereses, pues se manifiesta en mayor amplitud. En cuanto a la segunda parte, ¿qué decía? Que transforma la moral política y limita o libera la violencia. Yo creo que de modo alguno limita o libera la violencia. Por el contrario, se ejerce la violencia justamente a través de este dominio mundial, que aunque es económico y político, tiene sus manifestaciones violentas en la imposición de esta política en los estados nacionales y, por supuesto, ¿verdad?, lejos de limitar, extiende la violencia en cuanto que provoca como reacción una actitud de lucha que tiene también, obviamente, formar violencia contra este poder mundial globalizado, más que modo alguno puede limitar la violencia. Los golpes de Estado ejecutados por los ejércitos latinoamericanos también deslegitimarían la hipótesis de Weber, dado que, a men de estar inducidos desde el exterior por el imperio, perderían toda legitimidad por haber incurrido en la violación de todos los fundamentos de la legalidad. Bueno, desde el punto de vista de Weber, la violencia ejercida en América Latina en la forma tan extrema que la ejercieron las dictaduras, particularmente a la dictadura chilena de Pinochet y la dictadura de los militares argentinos, conforme al criterio de Weber, esta violencia sería legítima, puesto que fue ejercida por un poder existente, vigente, y, por tanto, el criterio beberiano vendría a confirmar la legitimidad de esta violencia. Pero, obviamente, desde un punto de vista, diríamos, no simplemente revolucionario, sino desde un punto de vista humanista, simplemente aplicando el principio universal de los derechos humanos, es obvio que esta política de violencia tiene que ser, como ha sido descalificada, aunque todavía algunos militares todavía hoy pretendan justificarla, en virtud de que ellos se limitaron a cumplir las órdenes o las instrucciones que venían justamente del poder legítimo para ellos, o sea, el poder del Estado. La verdad es absoluta o relativa, aplicada a la realidad histórico-social. Bueno, no vamos a entrar a este problema ahora, muy importante desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Creo que no vamos ahora aquí a meternos en él. Los medios TV Azteca y Televisa corresponden a una violencia globalizadora, imparten estupidez y egoísmo. ¿Será necesario organizar una contraviolencia? Bueno, efectivamente, ¿verdad? En la actitud de las televisoras, en cuanto que hay una cierta complicidad con el ejercicio de la violencia ilegítima, pues en cierto modo hay una, diríamos, responsabilidad, ¿verdad? Por parte de estos medios televisivos en el uso de esta violencia. Yo no creo que en este caso concreto, en este caso concreto, la respuesta a esa violencia sea la violencia en el sentido real, físico, que hemos empleado. Y creo que lo que procede en este caso es, mientras haya posibilidades de ello, es la denuncia, la manifestación, la movilización, sin recurrir a casos extremos de actos de violencia contra esto. ¿Hay algún tipo de violencia transhistórica? ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de violencia transhistórica? Pues no sé, en el más allá, ¿verdad? Pero fuera de la historia para mí no hay otra realidad, de manera que la violencia está en esta realidad que es la historia. Y la transhistoria, pues no creo que tenga sentido plantear el problema de la violencia, porque el problema mismo es de si existe esa transhistoria o esa potencia supra o transhistórica, que para mí la historia es la historia real, la historia que hacen los hombres, y es ahí donde la violencia se da. ¿Toda violencia debería tender al término de la violencia? Toda violencia, bueno, el todo ahí habría que precisarlo, no toda violencia, sino cierta violencia. Es decir, la violencia que ejerce el poder tiende más bien a generar más violencia, a extender más violencia, aunque solo sea por la respuesta violenta que será a esa violencia que ejerce el poder. Pero sí creo yo que, puesto que desde posiciones de izquierda, socialista, revolucionaria, el carácter de la violencia tiene que tener otro sentido. No estamos por la violencia, sino justamente contra la violencia, contra que la violencia domine en las relaciones humanas, contra la limitación y hasta donde sea posible, en los días futuros, la anulación de la violencia en las relaciones humanas, y sobre todo ciertos tipos de violencia, la violencia social, la violencia política. Además, que la violencia que se ejerce por estas fuerzas sociales liberadoras, emancipatorias, de izquierda, están o deben estar destinadas, en última instancia, a cancelar la violencia mismo. Si se recurre a la violencia, precisamente para qué contribuir a que la violencia se limite o deje de existir. Doctor, ¿qué opina del pensador Norbert Elías, que habla sobre el tema de la violencia? ¿Cómo? ¿Qué opina sobre Norbert Elías, que habla sobre el tema de la violencia? Pues no sé si me recuerde usted lo que dice Elías, no lo recuerdo yo, podría responder. La pena de muerte aplicada en Cuba recientemente, está justificada moralmente, porque fue aplicada por el pueblo cubano para… ¿Matar? ¿Para qué dice? Perdón. ¿Para mantener los fines de la revolución contra el colonialismo estadounidense? Bueno, creo que algo de esto dije ya en una conferencia anterior. Para mí, la aplicación de este tipo de violencia que representa la muerte, la pena de muerte, no se justifica en primer lugar moralmente. Yo estoy contra la pena de muerte, ¿verdad?, en cualquier circunstancia, y creo, ¿verdad?, que en este sentido es una conquista el que ya una serie de países hayan establecido precisamente la eliminación de la pena de muerte en sus constituciones o sus códigos. El país donde el país, diríamos que se proclama campeón de los derechos humanos, como los Estados Unidos, es el practicante más extenso y más constante de la pena de muerte. Entonces, yo estoy contra la pena de muerte en general y, en ese sentido, me parece que la aplicación de la muerte en el caso concreto de Cuba, que se hace referencia, no se justifica moralmente. Y aunque esté en el estado de sitio... Un momento. Ahora, podemos plantear el problema en otros términos. Si no se justifica moralmente, sí se justificaría políticamente, justamente en defensa de los principios de la revolución y de lo que representa desde el punto de vista del progreso histórico y social. Yo creo que tampoco en este caso se ha justificado políticamente, porque desde el punto de vista político, el resultado ha sido más bien negativo en la conciencia pública mundial, hasta el punto de que, como sabemos, muchos amigos intelectuales que no se pueden considerar enemigos de la revolución cubana, que han estado con la revolución cubana, sin embargo, han criticado este acto. Considero que no ha sido eficaz políticamente. Entonces, yo ya he dicho que una política que no es eficaz, que conduce a resultados negativos, no puede ser considerada positivamente desde el punto de vista político. Entonces, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista político, considero yo, que me considero un amigo de la revolución cubana, aprobado durante largos años, considero que no se puede justificar este acto. El evitar un derramamiento de sangre, que no sería exitoso por la falta de condiciones, pero de seguir la lucha por los causas legales hasta agotarlos, confirma el carácter de líder moral de Cuauhtémoc Cárdenas en la lucha contra el neoliberalismo globalizante. Bueno, no quisiera meterme ya en cuestiones tan concretas sobre el papel de… Yo admiro la figura de Cárdenas, verdad, su participación en la vida política mexicana, el papel histórico decisivo que ha representado en el proceso de democratización, que evidentemente con todas sus limitaciones y obstáculos existe, si se compara con la situación política que se vivía en México hace 30 años y a la cual ha contribuido también decisivamente el movimiento estudiantil del 68, considero que por esas razones es para mí una figura muy respetable, en que pueda discutirse ciertas actuaciones políticas concretas. Entonces, moral y políticamente me parece, me merece todo mi respeto. La violencia ejercida por las FARC colombianas, ejercidas con el argumento de revolucionarias, ¿es justificable y cuál es la diferencia con otros movimientos revolucionarios? Bueno, no tengo así un conocimiento tan exacto y detallado de las FARC, pero podría decir dos cosas en relación con lo que se plantea. La primera, que evidentemente, como movimiento guerrillero, militar, armado, que lleva ya larguísimos años, contra un poder oligárquico, contra la posibilidad de que ese poder abriera vías que permitieran justamente cambios en la política y en la estructura social del país, me parece que desde ese punto de vista está justificado política y moralmente un movimiento armado como el movimiento de las FARC en Colombia. No sé, no estoy tan informado de si a su alternativa política hay en este momento o alguna otra perspectiva que no fuera de las FARC. Ahora sí debo decir también que, si bien considero que política y moralmente un movimiento armado de este tipo está justificado, en el marco, diríamos, de esta política de lucha armada, que en mi juicio está justificada política y moralmente, yo no justificaría moralmente ciertos actos violentos que se han cometido de terrorismo, de secuestro, de actos violentos con víctimas inocentes que se han practicado en el marco de esa lucha. Entonces, habría que distinguir entre una justificación moral y política de esta lucha armada por su subjetivo y también por su práctica misma y ciertos actos de esa práctica que yo no justificaría ni política ni moralmente. ¿Es todo? Bueno, pues, muchas gracias. Nos vemos aquí. Gracias. 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 Gracias.